El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Capturados tres presuntos integrantes de banda delincuencial que funcionaría desde el barrio La Inmaculada de Tuluá. Alerta por llegada masiva de inmigrantes ilegales al departamento del Valle. En Buenaventura fueron capturados 25 de ellos. Taxistas del municipio de Tuluá se quejan por la falta de apoyo del departamento de movilidad, desde el cual se suspendieron aparentemente capacitaciones educativas. En deportes, luchadores tulueños asisten a concentración en la ciudad señora, con el fin de ajustar detalles previo a participación en próximo campeonato nacional. Y en Zona Rosa, con desfile por calles del corazón del Valle, la comunidad LGTBI le pondrá fin a la Semana de la Diversidad Sexual. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hay preocupación en el Valle del Cauca por la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Hasta el momento las autoridades han capturado a 25 de ellos. Panorama regional aquí en CNS Noticias. En Buenaventura, gracias al desarrollo de planes de control y verificación de extranjeros ilegales en esta ciudad, autoridades de la policía aprendieron a 25 inmigrantes, entre los cuales se encuentran dos menores de edad, los cuales se hospedaban en dos hoteles de Buenaventura. Estas personas al parecer se dirigían a los Estados Unidos. Y tenían como destino en nuestro país la ciudad de Medellín, donde según uno de los inmigrantes conseguirían unos documentos para viajar a México y luego poder llegar a los Estados Unidos. El comandante de la policía de Buenaventura, coronel Marcelo Ruzzi, habló respecto al tema. Si teniendo en cuenta que a nivel nacional se han presentado problemas por inmigrantes que cruzan la frontera, especialmente el Ecuador, utilizando Colombia como tránsito, hicieron los planes de hoteles, que no solamente era para hoteles, sino también para control de posibles personas que quieran venir a cometer delitos en el puerto, se logró hacer tres aprehensiones, una de 14, otra de 11 y una de 1 inmigrantes, todos de nacionalidad haitiana, los cuales fueron aprehendidos y dejados a disposición de Migración Colombia, que es la autoridad competente para este tipo de situaciones. ¿Usted sabe de pronto con él quién los trajo, o si pertenecen de pronto a esta red que se dedica a pasar gente? Sí, eso hace parte de una investigación que se está adelantando. Usted sabe que hay unos personas denominadas coyotes que están haciendo ese tipo de actividades y eso hace parte de una investigación que se está llevando a cabo para buscar cómo impedir que contengan ese tipo de actividades. En esa misma ciudad, la policía capturó a alias Michael, integrante de la banda local de la Comuna 12, quien era requerido por las autoridades por el delito de desplazamiento forzado, y tentativa de homicidio contra un taxista el día 19 de julio de este mismo año. En Palmira, fue capturado mediante orden judicial un individuo de 26 años, integrante del grupo delincuencial Los 300 en el barrio Versalles. Esta persona, según las autoridades, es indicado de cometer homicidios selectivos y era solicitado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones y fue dejado a disposición de la Fiscalía 147, seccional Palmira. En Darien, en la vereda del Vergel, a 7 kilómetros del casco urbano, la policía y la Sijín realizaron la inspección técnica al cadáver de una persona identificada como David Steven Ortiz Hernández, de 20 años, quien fue encontrado con un disparo en la cabeza y otro en la mano derecha. Las autoridades investigan los móviles y agresores de esta situación. En Guadalajara de Uga, un hombre de 20 años que era solicitado por el juzgado primero civil de este municipio por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años, fue capturado en el barrio Santa Bárbara y fue dejado a disposición de la autoridad solicitante. En Caicedonia, en el barrio Obrero, por orden de captura, fue detenido una persona de 21 años de edad por los delitos de conciertos para el inquirio agravado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía Seccional 12. En Cartago, un hombre de 27 años fue capturado por la policía en el barrio San José, quien era solicitado por el juzgado quinto penal municipal con control de garantías por el delito de violencia intrafamiliar. El uniformado habló sobre los avances que se han realizado en la investigación del asesinato de un agricultor en el corregimiento de la Marina el martes de esta semana. Sí, el caso de la Marina, las unidades de policía judicial del segundo distrito se encuentran en la recolección de información, de versiones de algunas personas cercanas a la residencia de esta persona que fue asesinada. En esa recolección se tienen algunos indicios que pueden indicar o orientar la investigación que en ese momento llevamos. El mayor Mora también se refirió a los operativos efectuados en diferentes zonas del municipio, como son el barrio Tomás Uribe, la Inmaculada, la Cruz Guayacanes y San Pedro Claver. Podemos decirles a los tulueños que tenemos tres capturas importantes relacionadas con la estructura delincuencial del sector de la Inmaculada, de lo que queda de esa estructura delincuencial. Es importante resaltar la captura de Alias Pinena. Esta persona es capturada por recetación. Tenía en su poder un celular que fue hurtado en el corregimiento de Tres Esquinas, un caso que fue muy sonado aquí en el municipio de Tuluá, a los cuales ingresaron unos individuos, robaron las pertenencias de las personas que se encontraban en esta finca y otros elementos. Esta persona es capturada, dejada a disposición de la autoridad competente. También se logró la captura de un individuo que se dedicaba al hurto de motocicletas. Igualmente resaltar el caso de Alias Cuca, una persona dedicada al hurto de motocicletas. Ya tenía antecedentes también. Esta persona fue sorprendida en Francia cuando llevaba a una motocicleta. Fueron anunciados los cuadrantes del sector y fue capturada esta persona y dejada a disposición. Igualmente se encuentra en la cárcel en ese momento. Según el comandante de la estación de policía de Tuluá, gracias al trabajo de esta institución hay una reducción en varios delitos como son extorsión, hurto de automotores y a personas que se ha tenido una disminución en un 26%. Sin embargo, los homicidios se han incrementado en un 10% y el hurto de residencias en un 27%, al igual que el hurto de motocicletas en un 36%. Recuerde que usted puede ver esta información a través de nuestra página en Facebook, CNC Tuluá, o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba teluro CNC. Representantes del gremio de taxistas del municipio de Tuluá se quejan por la aparente falta de autoridad y respaldo del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial Municipal, hecho que habría sido ocasionado por el cambio del director de dicha dependencia. El presidente de la Unión Sindical de Taxistas de Tuluá aseguró que los cambios en dicho departamento han ocasionado las falencias por las que atraviesa el gremio actualmente, siendo una de ellas el incumplimiento de algunos decretos. Salió un decreto de la alcaldía donde se prohibía el parqueo de cualquier índole de vehículo en algunas zonas de la ciudad, en la zona hospitalaria y en la zona céntrica desde la terminal. Estos habían ido trabajando con el señor Fernando Aguirre, ellos habían tomado un plan de choque para tratar de controlar este tema, pero desafortunadamente en este momento no hay ese control. Entonces volvemos a lo mismo, está el decreto, está la ley, pero no se aplica. De igual manera vemos como el parque automotor de las empresas de transporte de busetas municipales está creciendo, pues eso es un requerimiento que hizo el municipio, pero desafortunadamente no hay control para que estas busetas funcionen y estén llenas. El líder sindical también aseguró que el ciclo de capacitaciones suministrado por el SENA está suspendido. Habíamos empezado unas capacitaciones con el SENA, dentro de ese ciclo de capacitaciones también el Departamento de Tránsito nos había, perdón, la Dirección de Tránsito nos había facilitado un instructor para seguridad vial, pero resulta que el instructor obviamente como es contratado por ellos, pues en este momento no lo tenemos. Se habló con este nuevo director, hasta el momento no nos ha definido si estas capacitaciones van a seguir o no, pero desafortunadamente en este momento no sabemos si vamos a continuar con la de normas de tránsito, con la Secretaría de Tránsito. Ahora exigen autoridad y apoyo gubernamental. Nosotros solicitamos un poco más de institucionalidad, de que la autoridad realmente se vea en Tuluá. Nosotros habíamos incluso propuesto al municipio que hicieran un convenio con la Policía, con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, porque aunque la Secretaría de Tránsito perdería algunas funciones y perdería el manejo como tal de la parte operativa, también se vería el control. No nos garantiza mejor movilidad en el municipio, pero nos garantiza que por lo menos sí se va a controlar la ilegalidad y se va a controlar muchos aspectos que nos están afectando en este momento. Estas situaciones han afectado a los más de mil taxistas que a diario prestan este servicio en el municipio de Corazón. El alcalde del municipio de Buga la Grande, en entrevista con CNC Noticias, respondió a la queja de los estudiantes de un plantel educativo del municipio, quienes piden mejorar inmediatamente la infraestructura de este plantel. Después de conocer la inconformidad por parte de los estudiantes de la institución educativa Diego Rengivo Salazar, quienes evidenciaron el mal estado de las instalaciones del claustro, el alcalde del municipio se pronunció y aseguró que actualmente trabaja en la solución de esta situación, la cual pone en riesgo la integridad de casi 500 estudiantes que la integran. Ya estamos en proceso de contratación de las veterinarias sanitarias por un valor de 69 millones de pesos. La infraestructura que sigue muy malas condiciones de salones, igual que la Julián Uribe Uribe de esta institución, los presentamos por recursos para que nos asignen recursos por ley 21. Ya nos aprobaron un proyecto por ley 21, que es la institución Magdalena Ortega de Nariño, que queda aquí en el casco urbano, en el sector La María, que es una escuela donde hay un gran número de niños y están en iguales condiciones. El mandatario también se refirió a la vigencia del programa de refrigerios escolares, el cual había sido suspendido en el plantel. El miércoles tuvimos la oportunidad de reunirnos con la gobernadora, se va a iniciar, ellos van a dar recursos desde el grado de transición hasta el grado séptimo y nosotros completamos con recursos del municipio, el ciclo desde octavo hasta el grado de once. Por último, aseguró que buscará alternativas para mejorar notoriamente la infraestructura educativa del municipio. Así poco a poco, lentamente vamos recuperando la infraestructura educativa que se ha ido deteriorando, lastimosamente. Si no hay recursos del gobierno nacional, pues no es fácil. Nosotros en el gobierno anterior tuvimos la oportunidad de construir dos colegios, uno en el corregimiento de Lovero y uno en el corregimiento de Uribe, con recursos de ley 21 y los cofinanciamos con recursos del municipio y hay que seguir insistiendo con el gobierno nacional que nos ayuden, pero hay que ponerle platica, no solamente es ir a tocar la puerta, sino colocar recursos para poder que los proyectos se vuelvan atractivos. Se prevé que en próximos días se inicien estas obras de adecuación en el plantel educativo, el cual presenta deterioro en un 80% de su infraestructura. Recuerde, usted sabiéndose en ese noticias, el mejor noticiero del centro y norte del Valle del Cauca. Con el mejoramiento en la prestación del servicio de salud, entre otros aspectos, el gobierno nacional cambiará la situación actual del sistema carcelario del departamento del Valle del Cauca. Así lo anunciaron en las últimas horas desde la gobernación del Valle. El gobierno nacional se comprometió a agilizar los proyectos carcelarios en el Valle del Cauca, el plan de mejoramiento de salud, las condiciones de vida de los internos y la descongestión de las inspecciones de policía de Cali durante una audiencia pública sobre esta problemática convocada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. El Valle se va a ver beneficiado, la cárcel de Tuluá y de Uga, en donde más de 1.600 cupos van a estar a disposición para poder trabajar en lo del hacinamiento carcelario, pues es importante. La gobernadora considera que aunque falta, el plan de mejoramiento está en marcha. Ya la FIDO previsora está terminando de organizar la red para prestar el servicio, sin embargo, todavía no se ha solucionado definitivamente, pero ya se están haciendo los esfuerzos por parte de la FIDO previsora para que haya la atención en salud. La atención de los internos con problemas de salud mental fue otro de los compromisos. Hemos hecho la propuesta a la señora directora de que nos pueda dar la posibilidad que haya un contrato con el hospital psiquiatra y ya dijo que iba a contratar para poder que se le dé ese servicio. Pero para Cali, también la gobernadora del Valle logró la descongestión en los próximos días de las inspecciones de policía. Soy consciente de los algo más de 250 internos que se encuentran en las estaciones de policía. Le prometo, doctora, que eso se lo solucione unos 15 días frente al tema. Esta es otra acción de la gobernadora del Valle para mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria del departamento, que también tuvo participación con sus voceros durante la audiencia. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC Noticias. Les recordamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través del canal 2NC Teluro Producciones, que también pueden seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestra página web www.teluroproducciones.com Continuamos con más información. El presidente Juan Manuel Santos anunció oficialmente que se brindará educación universitaria en zonas de conflicto del país, iniciativa de la que beneficiará a habitantes de varios municipios del Valle del Cauca. Una revolución en las oportunidades que... El presidente Juan Manuel Santos presentó la nueva estrategia de acceso a la educación superior que beneficiará a siete departamentos del país. Vamos a acabar de apagar las cenizas de la guerra, llevando los mejores programas universitarios a algunas de las regiones más afectadas por el conflicto armado. En los primeros dos años, las universidades irán a los territorios, así como lo oyen, irán a los territorios para que los jóvenes no tengan la necesidad de desplazarse. Y en los siguientes años terminarán sus estudios en las sedes principales de las instituciones. Mil estudiantes se beneficiarán de este programa con el que la ministra de Educación asegura se reconstruirá el tejido social en Colombia. Necesitamos que en las zonas donde ha habido conflicto, a las zonas donde no ha llegado la oportunidad de la educación superior, comience a llegar la educación superior de la mejor calidad. Y comience a llegar con un programa que el país necesita, que son las ingenierías. Cuando ya van a las universidades, cuando salen de su zona en el tercer año, ellos tienen un apoyo de sostenimiento para que puedan vivir en un sitio alejado del que nacieron o del cual viven. Los interesados en postularse a estos programas deben ingresar a la página www.mineducacion.gov.co antes del 14 de agosto. Estudiantes universitarios de todo el país trabajarán en la implementación de modelos de paz en diferentes municipios del Valle del Cauca. Iniciativa respaldada por la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro. La gobernadora Dilian Francisca Toro dio la bienvenida a los 28 jóvenes estudiantes de universidades de otras regiones del país que trabajarán en la formulación de políticas de atención a víctimas y la creación de consejos territoriales de paz de cara al post-conflicto en el Valle del Cauca. Van a estar en muchos municipios, por ejemplo nosotros en Pradera y Florida vamos a hacer un programa con gestores de paz. Entonces va a ser muy importante el aporte y el apoyo que ustedes les dan. Y bueno, bienvenidos y que pasen muy buenos aquí en el Valle del Cauca apoyándonos y ayudándonos para esa construcción de paz. El convenio permitirá la gobernación del valle, crear un modelo de gestión territorial en defensa de derechos humanos, el fomento de gestores de paz y la creación de comités de justicia transicional. Ese es el concepto de paz territorial, ahí tenemos nosotros el entusiasmo, el vigor, la decisión de este grupo de jóvenes que hoy estamos nosotros incorporando al trabajo. Los 28 jóvenes universitarios estarán por cuatro meses en 23 municipios del departamento enfocados en el desarrollo de programas de gobernabilidad, acciones de paz y un componente ecológico de protección a ecosistemas frágiles. Es interesante que otros jóvenes, sobre todo aquí en el Valle del Cauca, vean que también hay jóvenes dispuestos a apuntarle a un sí a la paz. Somos el presidente de nuestro país y por tanto tenemos una obligación con él para construir un nuevo país después de todo este conflicto. Que todos queremos hacer parte de este gran cambio, todos queremos aportar algo a la paz de este país y pues de nuestras carreras poder ir a otros lugares, trabajar, aparte conocer y experimentar una vida profesional, por así decirlo, real. Recuerde usted, está en CNS Noticias, el mejor noticiero del centro y norte del Valle del Cauca. La policía del departamento extendió la invitación a la comunidad en general para que aquellos interesados en portar un grano de arena en la construcción de paz y seguridad del municipio de Tuluá hagan parte de la Policía Cívica de Mayores. El intendente Luis Marulanda, miembro de la Unidad de Prevención y Educación de la Policía de la Estación de Tuluá, habló respecto a esta convocatoria. Bueno, se está invitando a toda nuestra comunidad para que haga parte de la Policía Cívica de Mayores pues que es un grupo que contribuye al mantenimiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad de nuestro municipio y vamos a hacer la reunión hoy a las 4 de la tarde en la Carrera 35 con calle 25 Esquina, Clínica Los Auses. El uniformado se refirió a esta iniciativa y sobre las reuniones y capacitaciones que realizará la policía durante esta convocatoria. La iniciativa surge a raíz de que las personas desean colaborar acerca del mantenimiento de las condiciones de seguridad de nuestro municipio. Son personas que colaboran con diferentes actividades comunitarias y la integran personas del común y son personas prestantes y son personas que son profesionales en alguna rama. Nosotros nos estamos reuniendo, estamos capacitando por el momento, estamos capacitando cada 8 días. Hace 8 días capacitamos acerca de jurídica, del tema de jurídica y hoy tenemos la capacitación de primeros auxilios. Para las personas interesadas en hacer parte de la Policía Cívica de Mayores, el Intendente Luis Marulanda ofreció más detalles sobre las inscripciones. Nosotros tenemos las convocatorias, las inscripciones abiertas, pues en vista de que ya tenemos un personal, pues iniciamos ahora 8 días, pero pues estamos con la capacidad de recibir a las personas que deseen participar. La capacitación tiene una duración de 6 meses y al final se obtendrá una certificación especial por parte del comande del Departamento de Policía como promotores de seguridad y convivencia ciudadana. Buenas noticias para la población infantil de la Villa de Céspedes, pues se construyó un hogar de paso para que aquellos niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes tipos de maltrato tengan un lugar donde residir de manera temporal. Este hogar de paso que construyó la Administración Municipal, tiene la capacidad para albergar entre 12 y 15 menores de edad, en el cual estará funcionando las 24 horas. Ya la alcaldía tiene un hogar de paso transitorio, mientras las autoridades pertinentes definen su situación. Habla de autoridades como las Comisarías de Familia, Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, también están en el proceso y es un llamado a la atención que hacemos también en la Comunidad General, si se dan cuenta de casos de niños que estén siendo maltratados o sus derechos vulnerados, informen a la Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar Familiar, o a la alcaldía de Tuluá, la Secretaría de Bienestar Social, que ya tenemos un hogar las 24 horas disponibles para tenerlos a nuestro cuidado. Este hogar es transitorio durante ocho días, mientras que las autoridades resuelven la situación de los menores, donde además podrán contar con funcionarios que brindan ayuda en la parte psicológica, trabajo social, entre otros. Y en el caso que las autoridades de pronto requieran más tiempo, la alcaldía está disponible con ese sitio para brindar además un apoyo profesional, profesional, porque en este hogar de paso van a asistir psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, la alimentación y el hospedaje estará a cargo de todo esto del municipio, y es una noticia primero para alertar a la comunidad que denuncien, si conocen de estos casos, y segundo para que sepan que hay una comodidad de un sitio que van a tener a disposición. Este lugar está funcionando desde inicios del mes de julio. Y hay que tener en cuenta que como están permanentemente entrando y saliendo, pues es un buen hogar que cumple con las especificaciones técnicas requeridas por las instituciones, y en la medida que ojalá no pase, se requiera albergar más, pues daríamos ampliación de cobertura en este tema. Los menores de edad que hayan delinquido serán remitidos a un lugar diferente que hay para ellos, pero este hogar transitorio alberga a los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de algún tipo de violencia. Gracias por continuar con nosotros, bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. En diferentes instituciones educativas del municipio de Tuluá, se está adelantando el proceso de masificación del béisbol, con el objetivo de incentivar a los menores a la práctica del deporte. En ese proceso de masificación se adelanta con los menores desde los 6 hasta los 12 años de edad, aunque es buena la receptividad por parte de los infantes, muchos de ellos desiertan en la práctica del mismo. Yo diría que regular, pues igual se incrementan, pero los niños que quedan aquí jugando son pocos, pero ahí estamos trabajando fuertemente para entrenar y para sacar esto adelante. Digo que es mucho trabajo pedagógico con juegos, igual a los niños no es de todo, tiene que ser como un juego, con ellos tiene que trabajar así, la idea es tratar de que a ellos les guste, igual pues ha tenido buena acogida en los niños y la idea es promocionarlo. Juan Sebastián Castaño lleva un año practicando esta disciplina deportiva y quien ve ese deporte como su futuro. Es por decir, para que no los lleve a uno a malos vicios, pues a la gente que no entrena ningún deporte, yo los invito a que se metan a béisbol o a otro deporte para que no cojan malos pasos en la vida y pues para mí el béisbol es todo en mi vida, porque yo cuando era chiquito, mis papás dijeron que yo tengo que ser como mis papás han ido a Estados Unidos, entonces mi papá me dice que coja un deporte estadounidense para salir adelante en Estados Unidos y tener una casa propia allá y pues yo elegí el béisbol, que es bueno. Con tan solo una semana de haber iniciado ese proceso deportivo, Juan Carlos se pulveraba esa disciplina para alejarse de los malos hábitos. Los menores que deseen practicar el deporte de la pelota caliente, el único requisito que deben cumplir es tener ganas. Cambiando de disciplina deportiva, luchadores zulueños, categoría infantil, continúan en concentración con la selección Valle, eso con el fin de ultimar detalles para enfrentar la próxima competencia nacional a realizarse en la capital del país. Cada fin de semana durante tres días, alrededor de 40 menores de todo el departamento se concentran en la ciudad de Uga con la selección Valle, para ultimar detalles en lo que es su preparación para la próxima justa nacional. Una serie de concentraciones al equipo infantil que fue seleccionado en este evento. Viernes, sábado y domingo se hace una concentración con casi 40 niños, ambos sexos, con miras a competir en el campeonato nacional que se llevará a cabo en Bogotá el 12 de agosto del presente año. En la selección Valle por el municipio de Turuá hay participación de cinco mujeres y tres hombres en la categoría infantil y cadetes. La parte de defensa en piso, ya que como mi categoría es la más pesada femenina, entonces pues sí, me toca reforzar mucho eso porque eso es lo que más puedo trabajar en el momento del combate. Pues según las expectativas, pues el rival más duro que siempre se ha nombrado, pues ese ha sido el departamento de Huila, pues vamos a ver qué pasa. Para el luchador Sebastián Cerna Rodríguez, la selección Valle se encuentra en óptimas condiciones para enfrentar esas justas nacionales. Realmente hemos mejorado mucho, hemos perfeccionado demasiado las técnicas para así ganar fácilmente, el físico y las técnicas como tal, sobre todo la entrada a pierna y otras cosas que tenemos en las cuales hay falencias y debemos fortalecer. En esas concentraciones con las edades primarias se busca unificar criterios para que los deportistas logren un buen desempeño en esa competencia nacional que se realizará en Bogotá el próximo 12 de agosto. Luchadores zulueños quienes esperan destacarse en esa competencia nacional a realizarse en próximos días. Siguiendo con más información, deportistas de alto rendimiento del Valle del Cauca residirán de manera gratuita en una villa olímpica inaugurada recientemente en Cali. Allí los atletas tendrán acceso a diferentes beneficios. Los deportistas de alto rendimiento del Valle del Cauca cuentan desde hoy con una villa deportiva en Cali. Esta casa habitación con modernos espacios y cuartos equipados albergará a 31 deportistas sin ningún costo, quienes además recibirán atención médica y alimentación. Aquí en esta villa deportiva van a tener ellos alimentación, van a tener la estadía, pero además van a tener todas las canchas para poder hacer el entrenamiento de alto rendimiento que necesitan. Ese es un aporte que le hacemos a los deportistas, eso es de ellos. Gracias a una gobernadora con la camiseta puesta por el deporte vallecaucano, estamos siendo coherentes con la estrategia Valle Oro Puro. Son más de 3 mil millones que se han hecho en inversión, en infraestructura, más de 300 millones en dotación. Ellos van a estar totalmente equipados. La villa deportiva fue inaugurada por la gobernadora Dillian Francisca Toro con la presencia de los deportistas beneficiados, muchos de ellos recién llegados de otros departamentos. La verdad pues hay muchos deportistas que no fuimos de aquí de Cali y se nos dificulta un poco pues para poder llegar a los escenarios deportivos pues a nuestro entrenamiento. Me han dado todo lo que necesito y bueno, gracias a ellos estoy aquí. Es una oportunidad que nos está brindando Indervalle y hay que aprovechar lo máximo y dar resultados. Anteriormente competía por Antioquia, me pasé para la Liga del Valle. Gracias a Dios, pues me parece muy bueno, buenas condiciones. A tener un buen nivel, un nivel excelente, a rendir mucho más. Brindarle lo mejor a sus competidores es la consigna de la gobernadora del Valle en su estrategia de convertir el deporte vallecaucano en oro puro. Le recordamos que nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook como CNS Tuluá, en Twitter como arroba telurocnc y a través de nuestra página web www.tuluroproducciones.com Hasta aquí está la información deportiva. Hacemos una pausa y regreso a toda la información cultural y de entretenimiento en Zona Rosa. El fortalecimiento de los valores y la unión familiar serán el objetivo de este tradicional evento liderado por el plantel educativo, el cual llega a su quinta versión. El objetivo de esta actividad es que nuestra gran familia, institución educativa Corazón del Valle, este día tenga un día de esparcimiento, de unión familiar, porque nosotros como institución tenemos el rescate de los valores. Cuando rescatamos nuestros valores familiares, comunitarios, institucionales, vamos dando un crecimiento a esta gran comunidad educativa donde allí los estudiantes, los padres de familia, docentes, directivos, todos nos integramos. La celebración iniciará a las 8 de la mañana con Eucaristía. Posteriormente habrá alabanza de la comunidad cristiana evangélica y después se dará inicio a la programación cultural y artística que culminará con Hora Loca. Tenemos el reinado municipal, donde vamos a representar 14 sitios turísticos de la ciudad de Tuluá. Tenemos la venta de diferentes platos típicos, el sancocho de gallina, los tamales, la lechona, las marranitas. Bueno, tenemos diferentes platos típicos de nuestra ciudad. También tendremos artistas de nuestra institución, los jóvenes que participan cantando, dramas, los niños. Los niños van a hacer representaciones muy buenas para que los padres de familia vean a sus hijos participar. Invitación que se hace extensiva a la comunidad en general, específicamente a la estudiantil y padres de familia. Invitamos a este gran evento, el Día de la Familia, Institución Educativa Corazón del Valle. A todas las entidades, a los padres de familia en especial, a todas las personas que están muy interesadas en estos grandes eventos, para que miremos y allí nos integremos todos como una gran familia. Esta celebración del Día de la Familia se realizará el día domingo 7 de agosto en el Coliseo Cubierto de la Institución Educativa Corazón del Valle, sede Tomás Uribe, a partir de las 8 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde. La Coordinadora de Diversidad Sexual del municipio de Tuluá habló sobre el recorrido del quinto desfile del Orgullo Gay. Dos de la tarde, transversal 12 con calle 25 en toda la esquina donde están los semáforos. Allí será nuestro inicio, vamos en contravía por toda la calle 25 hasta la calle 28 que es la orilla del río. Ahí giramos a buscar el Parque Juan María Césped y allí estaremos culminando nuestra gran semana con muchas presentaciones artísticas. Además de la vinculación de empresas del sector público y privado, también harán presencia otras delegaciones de diversos municipios del Valle del Cauca. Este año va a ser algo muy diferente porque es la primera vez que estamos vinculando el sector público, privado e independiente del municipio. Nos van a estar acompañando algunas bandas del municipio, vamos a tener representatividad de otros municipios del departamento, así como la población LGTBI del municipio de Tuluá. Por último, la Coordinadora de Diversidad Sexual del municipio de Tuluá hizo una invitación para que todas las personas se acerquen a este desfile del Orgullo Gay. La invitación muy especial para todos los Centro Vallecaucanos y demás municipios del departamento es que nos acompañen hoy al desfile del Orgullo Gay, es el quinto desfile que realizamos en la ciudad de Tuluá. Allí no solamente marchamos para mostrar nuestra espontaneidad, nuestras plumas, nuestro color, nuestro arte, también lo hacemos para exigir nuestros derechos, garantizar así entonces una debida inclusión dentro de esta población LGTBI y a una sociedad como es la Sociedad Centro Vallecaucano. Bienvenidos a la campana. Suena nuestro primer campanazo. Oigan, definitivamente las fiestas del retorno del municipio de Bucala Grande ni suenan ni truenan. ¿Cómo les parece que por ahí me contaron que el Festival del Río que se realiza tradicionalmente en inmediaciones de la afluente titular no se realizará este año? Al parecer porque la CBC no les habría dado autorización. Pues es una actividad bastante contaminante y como es tradicional siempre dejan la basura tirada por ahí. Bueno, ese es un rumor. Esperemos el alcalde u organizadores de tan reconocidas fiestas se manifiesten. Porque vuelvo y lo digo, no suenan, pero van a sonar después de este campanazo. Continuamos. Mi siguiente campanazo es un llamado de atención para los administradores de la página oficial de la Alcaldía de Tuluá. Pues intentando ingresar me di cuenta de que no funcionan muchas de las pestañas. O sea que no podemos ver su contenido y esto viene ocurriendo hace varios días. Y eso que la ha arreglado, lo que me genera una inquietud muy grande. Y es que habiendo tanto profesional allí, pues esta página presente tantos problemas. ¿Qué estará pasando, señores? ¿O será que los ciberataques ya están rondando por ahí? Suena, suena la campana. No lo puedo creer, señores. Miren ustedes hasta dónde ha llegado el descaro de algunos propietarios de vehículos en Tuluá. Esto es una falta de respeto con la ciudadanía, pues no está permitido parquear carros sobre las aceras y mucho menos de esa forma. Por Dios, ¿es que acaso no les alcanza para costear un parqueadero? Ah, y otra cosa, esto es muy cerca al distrito de policía y aunque ellos no son los encargados del tema, sí podrían ponerse la mano en el corazón y tener más sentido de pertenencia y llamarle la atención al propietario. Solo digo eso, definitivamente los cambios no son para los que más estudian. Los cambios son para todos, desde la casa. Muy mal, señores, que feo todo eso. Y hasta aquí toda la información en la campaña y también en nuestra emisión de noticias. Nos vemos en una próxima emisión con más información. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Capturados tres presuntos integrantes de banda delincuencial que funcionaría desde el barrio La Inmaculada de Tuluá. Alerta por llegada masiva de inmigrantes ilegales al departamento del Valle. En Buenaventura fueron capturados 25 de ellos. Taxistas del municipio de Tuluá se quejan por la falta de apoyo del departamento de movilidad, desde el cual se suspendieron aparentemente capacitaciones educativas. En deportes, luchadores tulueños asisten a concentración en la ciudad señora, con el fin de ajustar detalles previo a participación en próximo campeonato nacional. Y en Zona Rosa, con desfile por calles del corazón del valle, la comunidad LGTBI le pondrá fin a la Semana de la Diversidad Sexual. ¡Suscríbete al canal!